Sí, realmente hace unos días nosotros nos reunimos con la rectoría de la Universidad Huaste aquí de San Francisco Macorí, así como la asociación de profesores y los grupos populares que inciden en esa alta casa de estudio, además de tratar el tema de la seguridad de allí, la seguridad perimétrica también fue una visita cortesía para conocer el funcionamiento y hacer empatía con los funcionarios de esa alta casa de estudio. Entre las medidas a tomar para contrarrestar esos hechos, están que vamos a hablar con el síndico municipal para ver de qué forma se puede hacer una entrada, que no tengan las personas que tienen incidencia allí, los estudiantes, tengan que dar una vuelta por detrás de la universidad, que resulta traumático, eso nos lo explicaron ellos, en los próximos días vamos a reunirnos con el síndico para ver si le buscamos una salida en cuanto al a la seguridad perimétrica, así ya hemos tomado desde antes de la reunión algunas medidas para contrarrestar algunos hechos que se han producido allí, principalmente arrebatos de carteras y algunos celulares. Se mantiene 24 horas, tanto personal uniformado como vestido civil, porque ya tenemos videos de algunos sujetos que han cometido los hechos, estamos en la fase de identificarlos para proceder a levantar orden de arresto y proceder a su sometimiento a la justicia. ¿Es un mensaje justamente general para esas personas, esos jóvenes que cometen esos salvos? Esos jóvenes que están cometiendo ese tipo y otras fechorías, nosotros los invitamos a que le pongan esa actitud y que se dediquen a trabajar, se dediquen a estudiar. La vida no le espera un futuro muy halagüeño a aquellas personas que quieren ganarse la vida sin trabajar, aprovechándose del esfuerzo y el trabajo de los otros. Ahí tenemos en esa universidad un ejemplo, más de 16.000 estudiantes, eso hay que pregonarlo para que los jóvenes sepan que el esfuerzo, el futuro suyo, depende del esfuerzo que usted haga ahora, dedicarse a estudiar, dedicarse a trabajar. Ese es nuestro mensaje y por eso esa alta casa de estudio tendrá y ha tenido todo el apoyo de nosotros, seguiremos dándolo para que los jóvenes que allí estudian, se preparen para un futuro y se sientan seguros en sus actividades.